... ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Aquí te quiero ver, a este magazine de Actualidad, de Cultura, de Telearacena, en el que hoy recibimos a una persona que no conocíamos y que no habíamos tenido nunca aquí en este espacio, en nuestra televisión. Es el pedáneo recién estrenado de La Umbría, que viene a hablarnos de dos eventos que tenemos para este fin de semana allí en la aldea de La Umbría y al que él mismo nos quiere invitar. Nos acompaña Pedro Bernal, el pedáneo de La Aldea de La Umbría. Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bueno, estás recién estrenado, llevas poquito tiempo como pedáneo. Meses. ¿Meses? Meses, meses. Bueno, ¿y cómo ha sido esta aventura tuya de ser un alcalde de Allí, de La Umbría? Pues surgió por casualidad, digamos, debido a que yo vivo en La Umbría y debido a que la población de allí es bastante envejecida, digamos, la media, ¿no? Entonces, la gente mayor me venía y me decía, oye, me han dicho que te han presentado una instancia en el ayuntamiento y yo esto no, me venían con las cartas, oye, léeme esto que yo esto no lo entiendo. Entonces, al final, empecé, pues, sin quererlo, bueno, por ofrecimiento, yo te lo tramito, yo voy contigo, o tienes que presentar este papel, tienes que hacer esto. Entonces, de hacer eso, me empezaban a decir, oye, de broma, me empezaban a decir pedáneo. Pues pedáneo, ya es que ahí viene el pedáneo, de broma, al final pedáneo, 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 al final la gente lleva a pensar que lo era en verdad cuando no lo era. Y me lleva un tiempo ejerciendo de pedáneo sin serlo, la verdad. Y ahora ya lo eres oficialmente. Sí, 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 desde octubre, noviembre. Y surgió así, sin... O sea, surgió porque eras un vecino que se prestaba a ayudar a todo el mundo. Efectivamente. Entonces, cuando había que solicitar algo, después, con el inemizador, con Sergio Durán, que es encantador, claro, me llevo muy bien con él, hablando con él, oye, que hay que hacer esto, oye, que me han comentado esto, oye, que... Y al fin, un día me llamaron al ayuntamiento y dicen, porque, claro, ya llegaban al ayuntamiento y decían, no, es que el pedáneo, y decían, el pedáneo, ¿quién es? Y al final, pues, digamos, por votación popular, pues, salido nombrado, yo no quiero serlo, digo, yo no quiero serlo, pero bueno, lo seré. Claro, bueno, eres un vecino activo, colaborador, y la gente de la umbría lo ha valorado. Y la verdad que están contentos, porque el problema es que llevaba la umbría mucho tiempo sin pedáneo. Entonces, estaba como, sin querer el ayuntamiento, como el ayuntamiento no tiene una barrita mágica donde se va a ver los problemas de la umbría, ¿no? Y yo creo que fallaba más bien la forma, ojo, de hacerlo, ¿no? Porque la gente se iba a presentar al ayuntamiento, oye, que se haya roto tal, ¿no? Yo más fácil, una persona ahí de comunicación, ¿no? De comunicación, más o menos, yo con un correo electrónico lo arreglo, le hago una foto, correo electrónico, mira, pasa esto, al día siguiente viene el ayuntamiento y lo arregla. Están respondiendo estupendamente, va a estar la gente bastante contenta, no creo que conmigo, sino inclusive con el ayuntamiento. Cuando me dicen, no, gracias, digo, no, gracias a mí, no. Al final, lo que fallaba era la comunicación. Era la comunicación, yo me considero un intermediario. ¿La gestión? Me considero un intermediario, simplemente gestiono. A mí cuando me vienen, yo tengo una lista y voy apuntando todo. Tengo una anécdota que el viernes me pidieron, que lo tengo que decir, que no se lo he dicho todavía a Manuel Guedal, que me han pedido un autobús de mujeres, porque hay muchos solteros en la umbría. Una caravana de mujeres. Una caravana de mujeres como en la película antigua del oeste. Caravana de mujeres. Digo, mira, lo puedo solicitar, yo que sé, a lo mejor alguien se anima. O a mí ahora con las televisiones alguien dice, ah, pues vamos a hacer una caravana de mujeres. Yo digo, vale, hay una juventud, una media de... No hace mucho tiempo recuerdo yo haber asistido a un acto así como periodista, cubriendo el evento, una caravana de mujeres en Encinasola. O sea que es algo que se hace, aún, aunque nos parezca histórico. Se puede hacer, claro, se puede hacer. Entonces hay muchos solteros en la umbría. Hay muchos solteros, o sea que animo también a... En las fiestas hay que... Ah, bueno, pues este sábado puede ser una buena ocasión. ¿Y son buenos partidos o no? Yo creo que sí. Agradables son. Y tranquilos. La gente de la umbría es muy tranquila, ahí se ve muy tranquilo, no hay gente muy tranquila, muy buena chona, muy... Bueno, tú has sido bien acogido. Yo he sido bien acogido. Mi pareja es de allí, de la umbría. ¿Y tú de dónde eres? Yo de Jerez, Jerez de la frontera. ¿De Jerez? ¿Un gaditano? Un gaditano. No, porque dicen que los de Jerez no son de Cádiz, pero no. Bueno, bueno. Yo soy gaditano, soy gaditano. Me encantan los carnavales y por eso también ha surgido esto de lo que yo vamos a... Ha tenido que llegar un gaditano a la umbría para que este sábado haya algo parecido a un carnaval. Va a ser una fiesta de disfraces, ¿no? Sí, porque la umbría tiene la comisión de fiestas que lo organiza. El presupuesto es muy pequeño. No tenemos un presupuesto para tirarlo. Tampoco vamos a meternos a engastar sin saber qué va a surgir, ¿no? Ha habido un estudio de qué hacer, qué hacer. La gente me comunica, oye, Pedro, ¿se va a hacer algo? Pedro, ¿se va a hacer algo? Pedro, yo qué sé. Ya me reuní con la comisión de fiestas, con el presidente Alberto y Ruiz, y me dice, claro, y digo, mira, se puede hacer. Entonces, en un principio lo que hay, porque todo esto surge a través de la asociación del Pilar. Comisión de fiestas, asociación del Pilar, son dos cosas. Hay dos eventos, vamos a, por aclararnos, hay dos eventos este sábado en la umbría. Uno que organiza la asociación del Pilar y otro que organiza la comisión de fiestas. Vamos a ver primero el de la asociación del Pilar, ¿te parece? Perfecto. Venga, ese va a ser el primero. La asociación del Pilar, todos los años, hace un evento que es en las migas, solidaria, que todo el mundo yo creo que ella conoce. Entonces, este año hubo un éxito brutal. O sea, yo, es que nos quedamos sin carne, sin bebida. O sea, ya se bebieron los floreros, se comieron la margarita. Ya no había nada más de lo que vendía. O sea, se vendió todo, todo, cuando digo todo. O sea, creo que sobró un botellín, que está guardado ahí en recuerdo. O sea, se lo bebieron todo. Y se hizo, la verdad, bastante cara. Entonces, eso lo organiza la asociación del Pilar, pero colabora a todo el pueblo. A todo el pueblo colabora, o bien dentro, o bien fuera, o gestionando todo. O sea, en verdad lo organiza el pueblo. Más Cáritas, porque Cáritas también aporta, también vienen gente de Cáritas. Entonces, ha surgido la idea, a través de la asociación del Pilar, de recompensar, de alguna manera, después de 15 años que se lleva haciendo las migas, al pueblo. Entonces, lo que se hace es, a las 5 de la tarde empieza una merienda para todo el pueblo. Para todos los vecinos de la Umbria. Todos los vecinos de la Umbria están invitados. Es una forma de agradecer la colaboración en las migas. Efectivamente. Entonces, eso surge, me lo comunica a mí la presidenta, en carne, me dice que si se podría hacer. Y yo digo, sí, por supuesto. Vamos a ver si el ayuntamiento lo concede. El ayuntamiento nos concede, nos cede el pabellón, un escenario, las mesas y las sillas. La verdad es que se portan muy bien. Y aparte, pues, también aportan DJ Rumbita, que viene a tocar, que eso lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento colabora, siempre está dispuesto a colaborar. DJ Rumbita, que estará ya en la segunda parte de esta fiesta que vamos a tener en la Umbria, que es una fiesta ya abierta a todo el público. Efectivamente. Imagino que habrá que invitar a todos los vecinos de Aracena y de las demás alegras. Efectivamente. Entonces, con esa idea, y para optimizar recursos, pues, hablando con la comisión, la comisión y la asociación, porque son dos estamentos distintos, pero se reúnen y se llegan a un acuerdo en que, primero, está ese acto, ¿vale? Y a partir de las 10 de la noche es cuando empieza el acto para, digamos, todo lo demás, que eso ya lo lleva la comisión de fiesta. O sea, la asociación del Pilar de 8 a 10 y la comisión de fiesta de 10 hasta cierta. ¿De 5 a 10 o de 8 a 10? ¿A qué hora son los chulos? Perdón, de la merienda de 5 a 10. Esa es la asociación del Pilar. Para los vecinos de Lombría. Y a partir de las 10 de la noche... Para todo el resto y lo que hay es una fiesta de disfraces. O sea, no es un carnaval... No lo vamos a llamar carnaval, un baile de disfraces, ¿no? Un baile de disfraces. Eso es lo que es, es un baile de disfraces. Entonces, todo el mundo seguramente se habrá comprado un disfraz o tendrá un disfraz de Aracena, de la marina del carnaval de Aracena, pues lo pueda amortizar. Y dice, ya, pues ya, me lo pongo otra vez y me voy para allá y lo que hay es música. Va a haber un regalo también al mejor disfraz infantil, ¿no? Mejor, al mejor regalo infantil es el detalle que tiene la comisión de fiesta. Y es lo que se pretende hacer, a ver si sale bien. Y para el año siguiente, pues, se hará intentar hacer mejor. Es que no hay más de dónde sacar. Y se ha intentado, pero como no hay... Se intenta, pero como no hay... Bueno, poco a poco, ¿no? Poquito a poco. Bueno, y en este hecho histórico de unión entre la Asociación del Pilar y la Comisión de Fiestas de la Hombría, pues, está como mediador el papel del pedáneo, de Pedro. Y también, por supuesto, lo tengo que decir, de Sergio Durán. Y de Sergio, el dinamizador. El dinamizador. Bueno, porque él es el que picó para que se hiciera carnaval. Él fue el que empezó. Ha habido muchos problemas. Él se ha dado cabezazo contra la pared. Ha sido el que ha empezado a mover el tema. ¿Vale? Y hubo incluso problemas. Es que es muy difícil. Cuando son dos asociaciones diferentes, cada uno tiene una forma distinta de pensar, o de ver las cosas, es muy difícil. Es que es la primera piedra. Pero es enlazar, está claro. Entonces, siempre hay unos mediadores, ¿no? Y uno que... Pero la idea, vamos, la... Surgió de él y él es el que lo... Y después ya me dié cuando vi, vamos, si se puede hacer, ¿no? Y el sábado fue cuando se decidió, ¿eh? Ah, bueno. Que no ha sido... Pero vamos, ya vamos. Ya están los carteles, o sea, ya está... Ya es público. Ya es público y oficial. Que este sábado, pues, todos vamos a estar en la hombría a partir de las 10 de la noche a celebrar este carnaval con esta fiesta de disfraces. Y, Pedro, yo aprovecho que has venido hasta aquí a dar a cena, que estás aquí en nuestra televisión y que te conocemos por primera vez aquí, pues, para que tú mismo seas el que invite a todo el mundo a acercarse por la hombría. Pues, lógicamente, estáis todos invitados a este evento, a este baile de disfraces. Lo que uno que se pretende es pasarlo bien, disfrutar, amortizar los disfraces, que hay que amortizarlo, que así te lo puedes poner varias veces. Y porque creo que después viene la de Valdezufre, me parece. Yo ya hago programada de Valdezufre. Después viene la de Valdezufre. Entonces ya te lo puedes poner tres veces. Y hay que amortizar lo que son caros, algunos disfraces son caros. Y, claro, la de Valdezufre, yo iré a la de Valdezufre, está claro, y la de Valdezufre vendrá al lado de la hombría como debe ser, porque siempre nos hemos llevado bien. Tiene que haber hermandad entre las aldeas. Efectivamente. Y así... Pero también la gente de Aracena, que se... La gente de Aracena, que se animen, que se acerquen, porque tampoco... Es algo, si no tenéis nada que hacer, pues está claro que os lo podéis pasar bien. Eso es así. Y a mí el DJ Rumbita me gusta, anima bastante. Y DJ Rumbita animando. Pues, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por escucharme. Y nos veremos en ese... A ustedes, por escucharme. En ese set de disfraces de la hombría. Y, bueno, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a cambiar, vamos a abrir nuestra página cultural, nuestro aracín de hoy. Vamos a ver qué temas son los que nos traen. El Centro Andaluz de Teatro traerá este sábado 28 de febrero al Teatro Sierra de Aracena la evitable ascensión de Arturo Uy. Una obra de Veltor Brecht dirigida por Carlos Álvarez Osorio. Cris. Corrupción. Inmigrantes sin papeles. Aumento de la delincuencia en nuestras ciudades. Excursión social. Desahucio. Joven en Faro. ¿Y qué hace hacer? Ayúdame. Nadie va a hacer nada. Reina el cabo. Por ejemplo, si un servidor pacíficamente administra su negocio, sea el que sea, que ha levantado con el sudor de su frente, para poder vivir con dignidad y una persona menos favorecida que él. Todos los que me miráis desde el otro lado lo toleráis porque tú no sacáis provecho. ¡Cabrón! ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos quedarnos sentados sin hacer nada, esperando, confiando en que todo irá bien. A nosotros nos matan. ¿Dónde estáis vosotros, políticos, expertos en derechos internacionales, facerdotes, periodistas? ¿Dónde estáis para frenar todo esto? Teatro político. Es decir, estamos hablando de nuestra realidad, de algo que sí es verdad que estamos muy acostumbrados y muy saturados hoy día, en las noticias, en los diarios, en todos lados. Nos saturan con muchísima información de la crisis, de la corrupción. Entonces, es verdad que uno puede plantearse por qué voy a ir a ver una obra de teatro que me va a hablar de lo que ya me habla todo el mundo. Yo creo que lo interesante de este texto, primero es que estamos partiendo de un texto escrito casi hace 100 años para hablar de la realidad, con lo cual eso ya nos plantea un punto de vista diferente. Es decir, no hablamos de nombres concretos, no hablamos de una realidad concreta actual, no nombramos partidos políticos, políticos, banqueros, sino dejamos una puerta abierta para que el espectador vea lo que quiera ver en cada cosa, o qué le sufiere. Evidentemente, estamos construyendo una obra que también tiene que ser entretenida, divertida, digamos. Como eso lo decía el propio Brecht, el propio Brecht decía que la primera obligación del teatro es entretener, en un sentido vacío, en un sentido... pero sí que no es una conferencia, no es un tostón, no es asistir al Congreso de los Diputados, es teatro, ¿no? Entonces sí, a lo que está es diversión. Es interesante que el público no se sienta espectador, sino que se sienta parte del espectáculo, se sienta ciudadano, o sea, que tiene voz y voto, digamos, que también es responsable de esa ascensión de Arturo Huino, que él tiene en su mano, cada espectador tiene en su mano, decidir y votar, ¿no? Y que al final también sus decisiones construyen un mundo como el de Arturo Huino. Y va a haber momentos muy determinados en la obra en que la obra se va a abrir al público. Va a haber una asamblea con el público, va a haber un debate abierto con el público, y más al final va a haber... el final va a ser muy abierto, no va a ser el final de Brecht, va a ser un final completamente abierto, nos lo contaremos. Pero bueno, va a ser un final abierto para que... para dejar que el público termine la obra, cada uno en su casa, cada uno en su vida, y la obra no se va a cerrar, digamos, en el espectáculo, sino que la obra se va a quedar abierta y ese último paso, ese último ascenso de Arturo Huino, va a quedar en manos del espectador. Pues ahí veían la evitable abstención de Arturo Huino. Es la obra que nos presenta el Centro Andaluz de Teatro este sábado en el Teatro Sierra de Aracena. Vuelve de nuevo esta agrupación de teatro de manos de la Junta de Andalucía en una actuación que tendrá un precio único de 10 euros, y cuyas entradas podrán adquirirlas pues hasta mañana viernes en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena, haciendo sus reservas, o en la propia taquilla del Teatro Sierra de Aracena, dos horas antes del comienzo del espectáculo. Esa será la obra que presente en este Día de Andalucía, la programación del Teatro Sierra de Aracena, aunque otro tema también será protagonista en materia cultural en este Día de Andalucía, en este 28 de febrero. Se trata de la exposición, una nueva exposición que llega a la Sala de Exposiciones del Teatro Sierra de Aracena, la exposición de Juan Blas Leal. El tiempo ya no está, es el título de esta exposición. Nosotros nos hemos ido esta misma mañana para ver cómo iba el montaje de la misma, ir conociendo algunas de las impresiones de su propio autor y su coautor, los dos artífices de esta exposición, que ha conllevado un trabajo de aproximadamente un año por toda la provincia de Huelva, incluyendo la comarca de la Sierra. Conocemos un poco más a fondo los detalles de esta exposición de Juan Blas Leal. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertiste. Nos venimos en nuestro espacio cultural de hoy hasta la Sala de Exposiciones del Teatro Sierra de Aracena y me encuentro muy bien acompañada con Juan Blas Leal, que viene desde Madrid, está recién aterrizado en Aracena y con Manolo Moya, un viejo amigo ya de aquí de la Sierra, nuestro poeta, Serrano. Bueno, bienvenidos a los dos. Gracias. Y bueno, estamos aquí en la preinauguración de esta exposición de fotografía que nos trae un artista de la imagen, como es Juan Blas Leal, que bueno, no es este su campo específico de profesión, no es la fotografía su profesión, es más bien un hobby, es realizador y productor de televisión, tiene un largo recorrido, una larga carrera en importantes cadenas de televisión de España, nacionales, pero bueno, te dejas cautivar totalmente por la fotografía, además por esta fotografía que tanto transmite, que es la que nos presentas en esta exposición, que lleva por nombre El Tiempo, que ya no está. El tiempo ya no está. Larga presentación, la que he hecho, pero yo quiero que habléis vosotros y que, bueno, sobre todo, Juan, que me cuentes cómo se inicia esta aventura, este proyecto y cómo llegas hasta este punto. Pues a ver, esto es una idea que yo he llevado barajando ya hacía tiempo, llevo, como tú bien has dicho, mucho tiempo en el mundo de las imágenes, pero claramente, específicamente, en el mundo de la televisión, pero siempre he tenido un vicio, como yo le llamo oculto, que ha sido la fotografía. Yo claramente vivo en Madrid, soy nacido en Huelva, hasta los 18 años que me marcho a Madrid y, bueno, pues me planteé hacer un proyecto fotográfico. A mí me gusta mucho el concepto del retrato y, bueno, pues me planteé un proyecto de personas con una gran historia humana detrás que nunca han sido reconocidos y, a partir de ahí, empiezo a darle vueltas a la cosa sobre el proyecto. Me hubiera gustado, me hubiera gustado y realmente se hizo y focalizado en Huelva y empiezo a pensar, hablo, me documento con alguna persona que me podría echar una mano fundamental y escribirle unos textos para unir lo que es el mundo de la imagen y el del sonido, que es lo que yo hago en la tele. Y empiezo a indagar y empiezan a hablarme de un tal Manuel Moya, Manuel Moya, Manuel Moya. Indago quién es Manuel Moya hoy en San Google, que todos nos conocemos y todos estamos realmente, claramente estamos ahí. Y, bueno, pues me vea un señor con una melena fantástica. Yo claramente no la tengo y posiblemente lo que más me llama la atención de Manuel la diferencia que podíamos hacer entre los dos. Llama a Manuel desde Madrid. Manuel, soy Juan Blas Leal, tengo este proyecto, me gustaría contar contigo. Y Manuel me dijo, oye, pues el día que vengas por aquí por Fuente Herido, pues nos vemos, chalo. Y digo, no, Manuel, te lo he contado hace un ratín, ¿no? Para mí es una anécdota importante, la implicación que Manuel desde el principio vivió en este proyecto. Y me dijo, no, no, no. Yo le estoy diciendo a Manuel que si tú me recibes, yo mañana estoy, ah, pues, joder, pues vente. Pues nada, cogí mi coche, me vine a Manuel, conocí a Manuel, le conté a Manuel, nos tomamos unos cafés en la plaza de Fuente Herido. Y ahí empezó ese amor que tenemos, yo al menos a Manuel, que me parece que es un personaje importante y fundamentalmente en este proyecto, ¿no? O sea, Manuel es, aquí es tan padre como yo de este proyecto. Y ahí empezamos, y ahí empezamos. Él empezó a indagar, empezó a documentarse sobre personajes, y yo lo que hacía era, él me enviaba los personajes, yo los veía, me hacía viajes de Madrid, retrataba, me volvía a Madrid, etcétera, etcétera. Y así empezó. Así empezó esta aventura y esta relación entre Juan Blas y don Manuel Moya, que, bueno, yo quiero que Manuel me cuente por qué se embarcó en el proyecto, ¿qué te gustó, qué te cautivó de lo que te presentaba Juan? Bueno, la verdad es que uno se tira a la piscina a veces sin saber si hay piscina incluso, ¿no? No, no, pero bueno, yo normalmente tengo trabajo en estudio, quiero decir, trabajo en casa, trabajo desde mi pequeña atalaya, ¿no? Y el salir a buscar gente, el salir a verme un poco, a hacer el trabajo ahí fuera, me sedujo, ¿no? El conocer a gente nueva, el conocer a, incluso el conocer, claro, cómo trabaja un fotógrafo, cómo, eso ya me sedujo, pero bueno, enseguida que ya conocí a Juan Blas, a Luisa, pues ya me di cuenta de que, bueno, que podíamos hacer un buen tándem, podíamos hacer un buen trabajo, al menos una buena aventura, a ver qué salía de ahí, y bueno, lo que ha salido me parece que es una espléndida exposición, expresida muestra de fotos, y esto es una especie como de, de un recorrido sentimental, pero un recorrido a lo largo del tiempo a través de esta provincia, a través de este espacio provincial, y me parece que lo que ha salido aquí es como un murmullo de voces, ¿no? Decía Borges que, que bueno, que uno hace un retrato y es un retrato y no se ve en el retrato, pero cuando hace muchísimos retratos, el que sale realmente es el propio fotógrafo, yo creo que aquí si uno suma todos los retratos lo que sale es el Juan Blas, la vista, toda su trayectoria y toda su mirada, ¿no? Y eso es interesante. Y bueno, yo simplemente lo digo así, simplemente me he dedicado a poner unos textos donde ya había unas fotos, donde ya había unos personajes, donde había eso, o sea, que el trabajo prácticamente el 80, el 90, el por ciento del trabajo sin ninguna duda es de Juan, ¿no? Yo simplemente he puesto aquí de vez en cuando alguna coma, ¿no? Modesto es este Manuel, ¿eh? Pero yo sé que no solo ha puesto los textos porque, bueno, aquí hay un trabajo muy interesante de campo de localizar a todas las personas de... No solo de aquí de la comarca sino de toda Huelva. Sí, 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 porque aquí hay personajes de Huelva capital, de la zona del condado, de la zona del litoral y luego, pues, de Andévalo, sierra y minas, ¿no? Y minería. ¿Toda la provincia? Toda la provincia, sí. Sí me gustaría hacer y además lo digo delante, Manuel, yo creo que este proyecto no está acabado, sería una lástima que con 43 retratos estuviera terminado. Ahí ando comiéndole la orejilla a Manuel para que este proyecto siga adelante a partir del mes de marzo porque esta exposición está hoy aquí, el día 9 de abril va a Huelva, la Casa Colón, se expone en la Casa Colón y luego hay algunos conceptos que Manuel le dice y me parece muy bien que quiere llevarla a Fuente Herido y yo estoy moviéndome para llevarla a Madrid, ¿no? Pero bueno, esto es lo que es el tiempo que ya no está, que en este momento está aquí, pero que a mí a partir de marzo empezaré a setear a Manuel a nivel de correo, Manuel, hay que seguir, esto no podemos... Porque yo creo que en un año más, año y medio más, se podría hacer un trabajo antropológico importante, ¿no? Aparte del fotográfico, yo creo que ahí quedan reflejadas personas que tienen una historia, como he dicho antes, humana detrás y que, aparte, bueno, me gusta hacerle un reconocimiento a este tipo de personas que nadie se la va... Nadie la va a reconocer que tienen detrás una larga vida, ¿no? Con lo cual, esto no ha acabado. Yo no quiero que acabe. ¿Qué es lo que quieres enseñar realmente? Porque, bueno, estás hablando de eso, de que son personas con una historia detrás, pero has buscado determinadas historias, ¿no? No, no, yo no he ido buscando determinadas historias. Si hemos ido buscando personajes que una vez conocidos veíamos que tenían una gran historia humana detrás. También decirte que algunos personajes que buscamos luego no han sido retratados. Es decir, hemos contactado con ellos, yo he contactado con él y luego, pues, con una charla realmente yo me he dado cuenta que no había nada detrás, ¿no? Es decir, no es tanto la fotogenia del personaje la que yo busco, sino realmente que haya un alma detrás. Si ese personaje tiene alma y que es alma, eso ya cada uno que diga o que lucubre sobre lo que es la palabra alma, pero si hay alma hay fotografía, porque realmente el personaje te va a demostrar alma. Y yo creo que aquí en este momento hay alma, es mi opinión, ¿no? Es un casting en toda regla, entonces, Manuel, el que habéis hecho. Bueno, pues, porque no os habéis quedado eso con la mera imagen, con la estética, ¿no? No, no, no. O sea, habéis ido más allá, ¿no? Habéis sido exigentes con los personajes. Pero en realidad todos estos personajes tienen una historia detrás y yo creo que eso es lo que en el fondo refleja la fotografía, ¿no? Toda esa historia. A veces son historias muy personales, pero a veces son historias generacionales. Hay fotografías, hay personajes que están en la fotografía que podrían ser nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras primas, esa gente que ya no está, ¿no? Y entonces, pero realmente cada fotografía lo que muestra es de alguna manera un universo, ¿no? Una atmósfera, una atmósfera particular, pero reconocible. O sea, todos muy probablemente nos reconozcamos en los habitáculos que hacen esas fotografías y en los personajes que están delante, ¿no? Y eso es lo interesante, creo, de esta exposición, que uno puede perfectamente, cualquiera de los que vengan a ver la exposición puede ser uno de los fotografiados, se puede ver reflejado en esos personajes que están ahí. Porque son personajes de alguna manera muy humildes, muy modestos, que han llevado una vida de lucha normalmente y no son personas como muy especiales. Lo que sí son especiales es, pues, humanamente, ¿no? Y eso es lo que él ha tratado de reflejar y es lo que creo que se ve en cada una de las fotos, ¿no? Son fotos muy antropológicas, como dice, y además detrás de ellas pues se esconden también los oficios tradicionales, por ejemplo, de aquí, de la sierra, ¿no? Yo tengo justo frente a mí una fotografía que me está diciendo mucho, pues yo procedo de uno de los pueblos que son cunas del jamón y es un despacho antiguo de jamones, ¿no? Y es María, es María, se llama María, la reconocen como María de Valdelarco. Esta señora, que yo imagino que luego, para cubrirme a mí un poquito, que hay un retrato de lo que, vamos, una pequeña imagen de María, esta persona, cuando la conocí yo, pues, primero hablo con ella y al día siguiente voy a hacerle fotos, lo bueno no es ir y llegar y el primero voy a ponerle una cámara delante porque la gente se corta mucho. Y recuerdo cuando fui a hacer la foto, pues, se había vestido como si fuera una boda y dije, uy María, pero me daba corte decirle que no era, de todas formas, simplemente por respeto a ella, le estuve haciendo unas fotos en el patio de su casa que vive en Galaroza y una vez hecha las fotos, que yo sabía que no eran varias, le dije, María, tú no tendrás cuando tú de tu época, porque ella era chacinera y tal, sí, claro, yo todavía guardo el gorro, guardo la bata, digo, eso María, es lo que tenemos que hacer. Vimos su vestuario antiguo, buscamos un despacho en Galaroza donde ya está ubicada y le hicimos la foto. Yo quería hacer una pequeña aclaración, sobre todo para aquellos que vean este reportaje que estáis haciendo y sean fotógrafos, ¿no?, o les guste la fotografía. Yo sé que esto no interesa mucho, pero al que le guste la fotografía sí me lo va a agradecer. En un proyecto como es este, que es el tiempo que ya no está, me parecía como una falta de respeto enorme venir a hacerlo con cámaras digitales. Por eso, te estáis grabando en este momento con una cámara digital, ¿no? Esto no está hecho con una cámara digital, esto está hecho con una cámara que tiene aproximadamente unos 60 años, está hecho en película, de lo que antiguamente se conocía como carrete, esto no son imágenes digitales, y bueno, es imagen de película, de 120, con una milla RB de 6x7, y bueno, yo creo que es esa impresión o esa sensación que te da de fotografía real, ¿no? Las imágenes digitales, que me perdonen los digitaleros, para mí son imágenes digitales y esto para mí es fotografía, es una diferencia. Pero vamos, yo respeto a los digitaleros, yo también disparo con digitales, pero en este proyecto se merecía hacerlo en película. Una aclaración para los aficionados a la fotografía. O sea, tiene un respeto al trabajo hasta incluso en ese sentido, o sea, estamos hablando del tiempo que no está y usamos los medios que ya no están. Por supuesto, por supuesto, eso era fundamental. Era fundamental. En cada fotografía, ¿no? Porque este tipo de... Dándosela. Claro, porque en digital tú puedes hacer 500 exposiciones, ¿no? Sin embargo, aquí tienes que jugártela en cada foto, ¿no? Y tienes que tomar, buscar el momento exacto en el que tienes que prender de alguna manera el alma del personaje, ¿no? Aquí no tienes segundas oportunidades, o bueno, se pueden hacer 6, 7 fotos, pero no se pueden hacer 600, ¿no? Y eso, eso es difícil, quiero decir, porque tienes muchísimas menos oportunidades, pero también es interesante porque realmente la cámara de alguna manera está dentro de la fotografía, ¿no? Se mete dentro del proyecto, se mete dentro de los personajes y eso lo hace más interesante desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, ya que estamos en Aracena y, bueno, perdón también a todas las demás comarcas que aquí están representadas de Huelva, pero sí me gustaría hacer un poco de hincapié en qué personas habéis destacado de aquí, de nuestro municipio. Pues mira, Aracena tenemos, tenemos, bueno, primero, a Manuel, claramente, el agradecimiento está hecho, pero hay una persona que se ha portado fantástico y además desde aquí, Mario, Mario, el apellido es Mario, Mario, Mario es un personaje que nos ha hecho una mano fantástica y entonces aquí de Aracena tenemos a Ignacio Alcaría que es el pintor, bueno, un personaje, un personajazo, Ignacio, un personaje yo creo que es poco, un personajazo, Ignacio, tenemos a los dos hermanos de la Tabacalera, tenemos a Teresa Castrellón, me parece, está ahí, sí, que fue la mujer de un famoso ceramista y por supuesto tenemos a Antonio El Café, que desgraciadamente ha fallecido, nosotros le hicimos las fotos, yo creo que fue en el mes de agosto, junio, julio y un mes y medio o dos meses posterior Manuel me llamó, oye, ha fallecido Antonio, de ahí que en la entrada a la exposición, aparte de las fotos interiores que hay de él, hay como un pequeño homenaje a Antonio, es decir, que esto es una pena, pero de los personajes que hemos fotografiado dos ya han fallecido, uno es Antonio y otro Emilio Seisdedo que es, bueno, pues fue un, ya no existe, es un antiguo republicano que ha estado en varios campos de concentración en la época de la guerra, civil nuestra, es decir, que como os dais cuenta todos tienen una historia humana, yo espero que que ya no se muera nadie más, ¿no? porque vamos a hacer un poco gafes, parece que somos los gafes de fotografiarlo y se van yendo, ¿no? Bueno, son gente muy mayor, son gente muy mayor, Antonio ha muerto el café, yo creo que ha muerto joven, pero sin embargo, perdón, Emilio Seisdedos ha muerto con 104 años, aquí todas las edades que oscilan entre los, menos una persona que es Antonio, perdón, Manolo López de Cortegana, todos están entre los 70 y los 102 años, ahí oscilan, ¿no? Y bueno, pues esto es. Yo creo que estoy muy satisfecho con el trabajo, aunque creo que este trabajo da para mucho más, Manuel seguro que está pensando porque esto le da para un libro o dos, ¿eh? Sin duda, ¿no? ¿Final de todo esto? O sea, ¿lo tenéis en proyecto? No, no, yo cuando he terminado, cuando se ha terminado esto, cuando vemos esfuciado, que decimos aquí en la sierra, cuando terminas el proceso, cuando ya te relajas un poco, bueno, me ha llegado un poco a las mientes hacer algunos cuentos sobre algunos de los personajes que aquí están y otros personajes que no están aquí, pero de aquí de alguna manera sale también el embrión de nuevos proyectos, ¿no? Y es el caso también de Juan, Juan, como te he dicho antes, querría continuar o quiere continuar con este proceso, con este viaje que he emprendido hace año y medio, bueno, yo estaré para ayudarlo en lo que yo vaya pudiendo, evidentemente. Manuel, una pregunta, tus textos, exactamente, ¿en qué nos orientan en la exposición? ¿Qué nos cuentan? Bueno, los textos normalmente lo que hablan son realmente una pequeña fotografía sobre la fotografía, no solamente hablan de la fotografía, a veces hablan o normalmente hablan de los personajes, es otro tipo de retrato, pero siempre incluyendo en la foto que aparece. Quiero que haya una cierta hermandad entre las fotos y el retrato, de hecho, no he comenzado ninguno de mis retratos sin haber visto anteriormente la foto y sin tener muy presente la foto. Y incluso en la textura del texto siempre he buscado la foto primero. Por lo tanto, hay un diálogo, se establece un diálogo entre la foto y el texto. Lo que ocurre es que de alguna manera también el texto lo que hace es profundizar en elementos que evidentemente no puede mostrar la foto, que es el paso del tiempo. La foto es una fotografía, es una imagen fija mientras que el texto puede recorrer el tiempo y eso es lo que he querido un poco hacer. Sí, porque el proyecto realmente, el sistema era veníamos a... Yo bajaba de mamá, bajaba. Venía de Madrid, hacía las fotografías, como bien ha dicho Manuel, no puedo mirar en el libio de una cámara digital, a ver si ha salido bien, ha salido mal, así se disparaba, esto sea un digital, vamos, perdón, se ha revelado en Acoruña, un maestro en el tema de la fotografía química que es José Caruncho, el que ha hecho, ha revelado los negativos y ha positivado la mayoría, porque también hay positivos hechos por Castro Prieto en Madrid, que es una estrella, esa que sigue una estrella en fotografía química. Con lo cual, en cuanto se revelaban los carretes, yo hacía un pequeño contacto pequeñito e inmediatamente se lo enviaba a Manuel por vía correo para que él viera al personaje y empezara a darle vuelta a esos textos. Aquí hay solo ocho textos, pero yo sé que Manuel tiene de los cuarenta y tantos retras están los textos para ese futuro proyecto que es del libro. También hay que decir que esto ha sido una financiación mía, personal, aquí nadie me ha dejado nada, esta exposición, la fotografía química es muy carísima, medianamente me ha arruinado, pero creo que todavía me queda un poquito, un poquito para allá, la ruina total, que es la que voy a emplear para el libro y seguir con el proyecto. Yo espero que estamos en 2015, mediados 2016, el libro esté en la calle, pero además con unos 100 retratos y 100 textos de Manuel. Hasta qué punto nos llevan las pasiones a la ruina. Sí, 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 las pasiones siempre nos llevan a la ruina. Eso suele pasar. Sí, sí. Bueno, pues, Juan Blas Leal, es un lujo tenerte aquí, a Manuel Moya y bueno, sobre todo, que hayáis hecho este homenaje a tantas personas anónimas que hasta ahora no lo habían recibido y que lo merecían ya, tanto aquí en nuestra sierra como en el resto de las comarcas de nuestra provincia de Huelva, que tanto tiene que contarnos. Muy bien, pues efectivamente, tiene toda la razón. Esperemos vernos dentro de un año con una exposición nueva por aquí. Bueno, esperamos esos proyectos futuros. Yo quería decirte que cuando hicimos el trabajo, José María Franco y yo, sobre la fuente, lo mejor de aquel trabajo fue que a partir de aquello la gente empezó a respetar las fuentes de la sierra. Incluso había fuentes que no estaban y los ayuntamientos las adecuaron, las arreglaron y tal, porque vieron que, bueno, si aquello entraba, en fin, los artistas de alguna manera se fijaban en aquello, igual aquello tenía alguna importancia, ¿no? Y yo creo que aquel trabajo fue muy bueno para recuperar fuentes, para recuperar esto. A mí lo que quisiera es que este trabajo, más allá de que la gente venga a verlo, sirviera también para que nos demos cuenta de las cosas que se van yendo y que podríamos rescatar, ¿no? O sea, hablo de habitaciones, hablo de casas, hablo de profesiones, ¿no? Que le demos a las cosas la dignidad que tienen, porque a veces no valoramos las cosas, ¿no? Y es bueno que empecemos a valorarlas, porque así, de alguna manera, también valoramos lo que somos, lo que hemos sido y lo que vamos a ser, ¿no? Sí, verdad, no dejemos escapar nuestras raíces y lo que hemos sido, lo que han sido nuestros ancestros también. Bueno, decir que esta exposición estará abierta al público aquí en Aracena, en la Sala del Teatro, hasta el 15 de marzo. Se inaugurará en el Día de Andalucía, muy simbólico también, este homenaje a estos grandes andaluces. La inauguración será a las 7 de la tarde, este sábado, 28 de febrero, y de miércoles a domingo, podrá verse en horario de 7 a 9 de la tarde, esta exposición que yo creo que nadie debe dejar pasar. Así que, quien quiera vivir un poquito ese tiempo que ya no está, pero que ahora queda recogido, que sigue, pues que venga a disfrutar de esta magnífica exposición. No se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papa, cuéntame otra vez que tras tanta abarricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Pues estos son los temas que les traíamos esta noche en materia cultural, pero antes de despedirnos queremos también anunciarles la tercera edición de la Feria de Artesanía Sierra de Aracena, que tendrá lugar durante este fin de semana en el pabellón ferial Ciudad de Aracena y que va a concentrar a gran número de artistas y artesanos de este gremio que tan difícil lo tiene pero que lucha a pesar de todo mantener esta profesión con esta identidad tan especial y que nos da como fruto aquí, al menos en nuestra comarca, el mantenimiento de una tradición y de unos oficios históricos que han llegado hasta nuestros días a través de la transmisión de generación en generación. Esa Feria de Artesanía es fruto de la organización y de la apuesta del Ayuntamiento de Aracena por este gremio de artesanos y precisamente hasta allí, hasta el Ayuntamiento de Aracena nos hemos ido para conocer de manos del propio alcalde cuál es la apuesta que hace el Ayuntamiento con esta Feria de Artesanía y cuáles son los detalles a tener en cuenta para esta tercera edición. Pues en este fin de semana y coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía Aracena va a celebrar su tercera Feria de Artesanía en una apuesta del Ayuntamiento pues por el apoyo a este sector que es un sector bueno, que sufre digamos y más aún en estos tiempos que corren ¿no? ¿Cuál es la apuesta que hace el Ayuntamiento de Aracena alcalde pues por esta Feria y pues teniendo además la organización plena desde el propio Ayuntamiento ¿no? Bueno, sobre todo lo que pretendemos es ser útiles yo creo que el Ayuntamiento está aquí para ayudar a todos los ciudadanos y sobre todo pues también aquellos que plantean necesidades que plantean proyectos y poner al servicio de ellos pues todos los recursos y todos los medios con los que disponemos. Esta Feria pues nació efectivamente hace tres años a petición de algunos artesanos de aquí de Aracena que consideraban que el puente del de Andalucía pues podía ser una buena fecha debido a que ya después de las Navidades la cuesta de Enero en fin empieza otra vez a animarse el turismo enlazando ya luego con la Semana Santa y era pues una buena fecha como digo para que Aracena que también se ha caracterizado históricamente Aracena y el resto de la sierra por tener una muy interesante producción artesana pues se pusiera en valor se conociera y de alguna forma pues también supusiera un apoyo económico a todas estas pequeñas empresas a todos estos artesanos de cara a que puedan pues hacer algo de negocio y poner a la venta de forma directa sus productos aparte como digo pues de la promoción y el grado de conocimiento que puedan adquirir las personas que vengan a la feria sobre los mismos las dos primeras ediciones pues han funcionado muy bien la valoración ha sido muy positiva por parte de todos los que han participado de hecho pues vamos subiendo el número de empresas que concurren a esta cita de hecho creo que el primer año fueron 22 el año pasado fueron 25 y este año llegamos ya hasta 28 y ha habido algunas de 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 fuera de nuestro entorno a las que se le ha dicho que no porque ya pues el espacio no lo permitía y y bueno pues creo que que hay una magnífica representación de de lo que es la la artesanía que se hace en estos días en en nuestra tierra hay que puntualizar que en en el modo de trabajar del ayuntamiento pues lógicamente primero se le da preferencia a las empresas de Aracena empresas del resto de la sierra y a partir de ahí pues vamos abriendo el círculo a artesanos que vienen de otros puntos de Andalucía de Extremadura o incluso de otros de otros lugares se trata también que estén representados el mayor número posible de de artes y de de productos de oficios y así pues tenemos pues desde lo que sería la denominada artesanía alimentaria en donde pues estarían los quesos los patés los licores los dulces a lo que sería pues las artes decorativas donde pues también hay un gran abanico desde la cerámica a la madera la orfebrería en fin el cuero también por supuesto en fin yo creo que hay una se va a conformar pues una feria muy atractiva para para disfrutar durante durante este puente aunque este año pues desgraciadamente al coincidir el día de Andalucía en sábado pues la feria se ha quedado reducida a sólo a sólo dos días pero bueno esperamos que tenga la buena acogida que ha tenido en ediciones anteriores y sobre todo lo que yo digo en estos casos que sea útil porque yo creo que este tipo de celebraciones y de eventos tienen sentido si realmente cumplen los objetivos para los que han sido concebidos y en este caso el objetivo número uno es ayudar y apoyar a las personas que trabajan en el ámbito de la artesanía y objetivo número dos que también sea un aliciente y un atractivo más para venir a la cena durante este puente de Andalucía Es curioso que yo creo con la tradición y la antigüedad que tiene la artesanía aquí en nuestra comarca pues tenemos una feria que puede llamar la atención por el número de ediciones que lleva es bastante nueva son tres ediciones con esta o sea que nunca antes se había hecho un evento en torno a la artesanía tan específico y dando ese lugar pues a esa profesión bueno yo creo que es que también el ámbito de la artesanía es un ámbito de mucha individualidad también son oficios muy diversos y posiblemente pues no siempre ha existido pues ese ese trabajo colaborativo ese asociacionismo que pueda de alguna forma poner en valor todos estos trabajos hay que tener también en cuenta que el ámbito de la artesanía es muy complejo porque tenemos desde lo que podríamos denominar que es a la que va dirigida esta feria la artesanía profesional es decir gente que se dedica profesionalmente a la artesanía y para las cuales la actividad artesana es su forma de vida o pretenden que sea su forma de vida y luego también bueno pues hay muchas personas que como afición o como actividad de ocio pues le gusta realizar actividades artesanas pero digamos que sea ya otra otra vertiente en la feria se van a ver reflejadas no aquí se le exige a todos los participantes el que tengan sus actividades legalmente establecidas porque lógicamente también entendemos que no podemos fomentar desde una institución pública lo que es la competencia desleal ya lo pasan mal para sacar adelante sus pequeños negocios sus pequeñas actividades sus pequeñas empresas y yo creo que tenemos que apoyarlos en ese sentido pero yo creo que también en los últimos años pues hay un un cambio en esa actitud a la que me refería al principio en el sentido de que bueno pues se está empezando a tomar nuevamente conciencia de lo que es la actividad artesana yo creo que esto ha ido desde un periodo donde pues prácticamente toda la actividad económica era en cierta forma artesana luego pues por la competencia por el cambio en los modos de vida en lo que es la propia sociedad en sí pues muchos de estos oficios han ido desapareciendo o reduciéndose en gran medida las personas que los ejercen y bueno últimamente pues yo creo que cada vez se está empezando a valorar otra vez más todo ese trabajo bien hecho con unas técnicas que vienen de muy antiguo y bueno yo creo que ese también es el futuro quizás no ya con el uso que tenían antes podemos ponerle el ejemplo de la cerámica pues antes lo que más se vendía pues eran utensilios que se utilizaban en el día a día de la casa en el menaje hoy pues tiene ya más una finalidad decorativa pero bueno en cualquier caso yo creo que se está empezando otra vez a valorar que también muchas personas pues están viendo en la artesanía una oportunidad laboral de crear su propio empleo y de abrirse camino desde el punto de vista económico y también pues yo creo que están tomando conciencia de cara a lo que es el que exista una mayor colaboración entre ellos es que el que esté empezando a fraguarse pues un cierto nivel de asociacionismo y el que se pongan en marcha proyectos pues como este en este caso auspiciado por el ayuntamiento pero también otros como por ejemplo la feria de navidad de productos artesanos también que se hizo en el paseo donde el ayuntamiento colaboró montando la carpa pero que organizaron en este caso los propios artesanos por tanto yo me siento bastante satisfecho de este proyecto que poquito a poco va consolidándose lógicamente sabemos que no es un evento multitudinario como puede ser la feria del jamón por poner ese caso pero yo creo que dando cada año pues un paso hacia adelante escuchándolos a todos después de la feria se les pasa una encuesta donde conocemos su parecer y nos sirve de base para la organización del año siguiente y bueno yo creo que es un evento como digo muy interesante nos permite también pues poner en valor una infraestructura como es el pabellón ferial que permite y sobre todo los artesanos no solo en esta feria sino también empresarios que vienen a otras ferias comerciales que celebramos pues la verdad que valoran mucho la instalación y se sorprenden de que en una localidad como la cena tengamos unas magníficas instalaciones como esa las cuales pues son bastante cómodas para ellos para que ellos puedan realizar su trabajo y por supuesto también para acoger a todas las personas que van a disfrutar estos días de la feria vamos a tener 28 están va a haber también un servicio de bar que creo que lleva la hermandad de la Virgen del Rosario y bueno pues yo creo que es una propuesta muy atractiva para disfrutar del día de nuestra tierra de ver estos productos en su caso pues poder adquirirlos y también pues para echar un rato de convivencia podemos adquirir esos productos made in Andalucía 100% en el día de Andalucía y eso también es muy interesante muchos extremeños algunos bueno la influencia extremeña se ve alcalde incluso en el cartel que bueno este botijo que nos habrán traído históricamente los alfareros de tierra de barros y que al final ha calado en nuestra cultura es que además hay muchas muchas empresas muchos artesanos que bueno pues prácticamente la única oportunidad que tienen de vender sus productos es acudiendo a ferias como esta y bueno pues tienen que moverse algunos incluso recorriendo bastantes kilómetros y hacen un esfuerzo importante y yo creo que eso al final pues lo podemos en el fondo pues también es una oportunidad que tenemos todos para poder disfrutar de todos esos productos yo creo que precisamente si por algo nos caracterizamos los andaluces es porque somos personas muy muy abiertas y muy incluyentes y yo creo que bueno pues también es una forma para personas que en un determinado momento puedan plantearse en estos momentos qué hacer la posibilidad de emprender y de realizar una actividad pues que vean el ejemplo de otras personas que han creado como decía antes su propio puesto de trabajo su propio empleo a partir en este caso de una actividad artesana porque en todos los casos como digo se exige y así está en las bases de la feria que sean productos elaborados de forma artesanal y por los mismos expositores es decir que no sean personas que por ejemplo pudieran comprar esos productos y luego revenderlos aquí sino que sean que no haya intermediarios lo que pretendemos es que haya una relación directa entre el productor y el comprador y en ese sentido pues yo creo que la feria va siendo útil y vamos consolidando también un calendario de eventos a lo largo del año empezamos con esta feria de la artesanía pero a lo largo del año pues vamos a seguir con Aracena Sabor luego ya la feria del jamón por supuesto el Pazgo la feria de automoción el mercado del queso yo creo que estamos consolidando un amplio calendario de eventos que como decía antes pues rentabiliza socialmente las magníficas instalaciones que tenemos y sirven para dinamizar la actividad económica y el empleo y para ayudar a los emprendedores aquí en Aracena y en la sierra para terminar alcalde ¿qué mensaje le daría a este gremio de los artesanos de nuestra localidad y de la comarca una feria de artesanía a nivel comarcal? bueno pues yo creo que tenemos que seguir perseverando sabemos que los momentos son difíciles yo creo que la artesanía es quizá una de esas actividades que siempre ha estado en crisis que tampoco es que ahora ahora quizás todavía es peor pero que realmente son actividades como decía antes que desgraciadamente pues han ido en muchos casos desapareciendo con una competencia muy fuerte por otro tipo de productos que se fabrican industrialmente y de forma masiva mucho más baratos por tanto y que pues le restan competitividad y en ese sentido pues yo creo que lo que tenemos es que seguir apostando porque no se pierda porque creo que hay mucho en juego en ese aspecto por una parte lo que es el empleo y la generación de valor en el territorio pero por otra parte porque estamos hablando también de oficios que son incluso parte esencial de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural y etnográfico es decir que son oficios que si se pierden pues ya no se recuperan porque no es lo mismo que un edificio que está ahí y tal pero la forma de trabajar un determinado producto si las personas que la sabían hacer pues van desapareciendo se van con esa sabiduría y se van con ese conocimiento si no hay otras que vienen a sustituirlos por eso yo creo que si nos dejamos perder toda esa riqueza artesanal que tenemos pues estamos perdiendo yo creo que también mucho de nuestra identidad así que si conseguimos entre todos darles un empujón pues yo creo que podemos seguir manteniendo esa parte de nuestro patrimonio podemos seguir generando riqueza y empleo a partir de estas iniciativas y en ese sentido pues hace falta que haya emprendedores por supuesto que haya compradores que 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 permitan que esos productos tengan salida y bueno pues que también desde las administraciones en este caso desde el ayuntamiento pues se ayude en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros recursos y de sus demandas para darles un empujón hay otras cuestiones donde desgraciadamente nosotros ahí ya no podemos intervenir que son cuestiones relativas a las políticas impositivas de impuestos como el tema del IVA que serían productos que en muchos casos sería conveniente que pudieran tener un IVA reducido para darles más proyección y darles más competitividad o incluso también que que los requisitos legalmente exigidos para este tipo de actividades pues no fueran igual que por ejemplo los que se le exigen a una gran empresa pongo el ejemplo que siempre lo pongo yo alguna vez pues de una quesería es decir no es lo mismo una pequeña quesería artesanal familiar que una gran empresa quesera que vende quesos en medio mundo y yo creo que en ese sentido las administraciones competentes que no son las locales sino la administración estatal la administración autonómica pues tendrían de alguna forma que remover también obstáculos desde el punto de vista legal desde el punto de vista como decía también de impuestos para que la gente pueda emprender también en el ámbito de la artesanía y que estos oficios pues tengan presente y tengan futuro pues muchísimas gracias alcalde por atendernos hoy aquí en nuestro ayuntamiento y invitar a todo el mundo sobre todo los aracenenses porque a mí siempre me gusta decir que este tipo de eventos lógicamente son un atractivo para la cena añadido en este puente del día de Andalucía a todos los muchos que tiene nuestra ciudad pero que son eventos que los primeros que yo creo que tenemos que apoyarlos con nuestra presencia somos los propios ciudadanos y ciudadanas de aracena así que invitar a todos para que nos demos una huertecita por el pabellón porque yo creo que solo con con ver aquello pues ya ya merece la pena además el sábado vamos a tener hay mercadillo con lo cual pues se puede aprovechar cuando se vaya al mercadillo para visitar también la la feria de artesanía esperemos que los ciudadanos respondan y que entre todos pues ayudemos un poco a este sector de la artesanía y a valorar esos productos que son nuestra seña de identidad gracias y es todo lo que les traemos en este aquí te quiero ver de este 26 de febrero en esta noche de jueves en la que le hemos acompañado desde las cámaras de tele aracena para hacerles más agradable la velada y para adelantarles todo lo que tendremos pues en este fin de semana hacemos un repaso muy rápido tenemos actividades en la umbría durante la jornada del sábado con ese baile de carnaval y esa ese homenaje dedicatoria que quieren hacer a los propios vecinos de la umbría la asociación del pilar en agradecimiento por su colaboración en las migas solidarias en materia cultural el sábado inauguramos una nueva exposición en la sala de exposiciones del teatro la exposición de Juan Blas Leal a las 7 de la tarde y tendremos espectáculo del centro andaluz de teatro a las 8 y media de la tarde también en el teatro Sierra de Aracena y por último una cita con la artesanía en el pabellón ferial Ciudad de Aracena durante los dos días el sábado y el domingo con esta tercera edición de la feria de artesanía Sierra de Aracena esos son los temas las actividades que tendremos para disfrutar durante este fin de semana aquí en nuestra localidad nosotros volveremos el próximo jueves con más información muy buenas noches y que disfruten del fin de semana el próximo jueves ¡Gracias!